A la cumpleañera, a la amiga, a la profesional, a la maestra, Carla Sala. ¡Muchavísimo! Toda la gente se para, ella se suele. Y yo hoy le hago la mía. ¡No! ¡Deme esa mano, por Dios! ¡Qué guapa está, por favor! Mi querida Carlita Sala, a ver, que se me haga. Venga, se me haga. No quiero que se me saque la gana. Dejeme ver. De a poquito la voy revelando. Carlita, bienvenida, feliz cumpleaños, mi reina hermosa. Muchas gracias, Emilio. Buenos días a todo el país, a todo el Ecuador. Estoy realmente emocionada. Son 51 años que cumplo el día de hoy. Me parece mentira. El tiempo ha pasado, pero me siento muy feliz. Muy feliz de lo que he alcanzado en mi vida. Me ha tocado duro, como a todos los seres humanos que nos toca cuando queremos algo. Pero todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena, como vale la pena en la espera del Ecuador. Señoras y señores, Villa y Flecha. Momento de revelar el rostro de la cumpleañera. Solo cabezas. Solo cabezas. Nada más. Ahí nomás. Gracias, Emilio. La amo mucho. Gracias, de verdad, por todo. La respeto. A mí también, pero eso es por nuestro bien, ¿verdad? Es por nuestro bien. Gracias a Cristian Rodríguez, a Estefanía Araujo, a toda la gente en vestuario, a todo el área de maquillaje y peinado, a Jaimito, a Romulito, a Meriquita, los amo mucho, a todos, a todos, a Polito, a Bayron, a Carlita Pozo, a Jenny. ¡Mi Carlita la voy a interrumpir! ¡Mi Carlita la voy a interrumpir! Espérense, que hoy día soy su asesora. Quiero verla, Bella, que ni un pelo se me le pare. Usted sigue hablando, que yo la tengo guapísima, mi Carlita. ¡Berregia! Pero, qué guapa. Usted siga, mi Carlita, siga, siga. Yo la sigo. Usted no se toque nada. Usted no se toque nada. No ha venido sola ella el día de hoy. Ahí está. ¡Qué linda la colorada! Usted sigue hablando, compañero, que yo soy la asesora. Yo sigo la... ¡Ecuador! ¡Ya la vimos sacar la sala! ¡Ahora es momento! ¡Bravo! De ver y de conocer a la mujer que tiene la culpa de que el Ecuador haya suspirado en más de una ocasión. ¡Sí! La que tiene la culpa de haber parido a tanto talento en una sola mujer. Hoy quiero recibir a dos personas especiales. A la mamá de Carlita Sala y a Carlita Bruno. ¡Bienvenidas! ¡Bravo! 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 ¡Qué tan! ¡Ay, tan bella! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda! Oiga, doña Colombia, yo estoy enamorado de sus ojos. ¡Qué linda que está! Gracias, muchísimas gracias por ser tan linda. Ah, ya dijo 78 años exactamente. Oiga, se mantiene espectacular. Ya sé dónde viene tanta belleza junta. ¡La veo emocionada! Así es, gracias. ¡Ay, tan bella! ¡Venga, denme un abrazo! ¡Denme un abrazo! ¡Qué linda de felicidad! ¡17 años tuvieron que pasar para poder tener el lujo de verla a usted junto a su señora madre en un escenario! ¡Qué guapo estás, Carlita Bruno! ¡Ay, muchísimas gracias! Yo estoy realmente feliz y también un poco nerviosa de estar aquí al lado de mi mamá porque es algo nuevo, algo nuevo que va a pasar, pero estoy feliz. Pero se han preparado mucho para esto. Sí, nos hemos preparado bastante. Yo realmente no he bailado hace cinco años porque fue cuando me gradué, pero estoy feliz porque es algo nuevo, algo lindo. Albuena, bailarín, el compás requiere. Y usted tiene tremenda maestra que seguro va a ver una performance. Hubiera sido genial si lo hubiéramos hecho los tres, yo ponía mi toque masculino. Néstor Balbuena se quedaba con la boca abierta. ¿Qué? Todos, todos, todos. No, sí, ha sido una preparación, la verdad es que una experiencia bonita, nos hemos preparado bastante, yo creo que todo va a salir muy bien, espero que todo salga muy bien y con los mejores ánimos. ¡Qué lindo! Vénganse, júntense, porque acá tengo tres generaciones en una sola. Y hoy es un día de mucha alegría, de mucho baile, pero también de esto, que es el motor que mueva el mundo, el corazón. Chequeen conmigo esta nota. Chequeen conmigo esta nota.